Ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre, ¿verdad? Y seguimos, Anita, con mucha información de espectáculos. Oigan, les vamos a platicar, el chisme está sabroso. Ya ven que Ivonne Montero estaba en una obra de teatro que se llama La Reina del Sur, basada en el libro de Pérez Reverte. Y entonces ensaye y ensaye y ensaye y pum, tres días antes se sale de la obra. Y en su lugar entra Sabine Musié. Entonces ella ofrece una conferencia de prensa el día de ayer para aclarar por qué renunció a dos días del estreno, lo cual puede parecer poco profesional. Pero ¿cuáles fueron sus motivos? Vamos a descubrir. Ivonne Montero arzó la voz tras su salida de la obra La Reina del Sur a dos días de su estreno, pues según ella se actuó con irresponsabilidad ante el montaje de la puesta en escena. Es ahora que la actriz se defiende del productor Eduardo Solares, pues asegura que es mentira que no haya estado preparada para el papel cuando siempre hubo disposición de su parte. Antes que nada siempre estuve muy, muy agradecida por esta enorme oportunidad de un gran proyecto, de un gran personaje. El compromiso de mi parte siempre estuvo, porque a mí me sorprendió que el día de ayer el señor diera una llamada telefónica, un programa y dijera que él no tenía conocimiento de mis razones, de que estaba yo abandonando el proyecto, que él no sabía qué pasaba conmigo, que él sentía que yo estaba insegura y que no estaba lista. Yo no puedo darle la cara de alguien que no ha trabajado. De mi parte siempre hubo ese compromiso. En conferencia de prensa, Ivonne aseguró que tuvo diferencias con Salvador Cervoni, quien se atrevió a lastimarle emocionalmente en alguna de las escenas que él mismo propuso, pues le habían dado autoridad para dirigir. Cuando llegamos a la escena que teníamos que ensayar, empezó a hacer otras cosas y a dar otro texto, inventado, improvisado. Y entonces yo le dije, no Salvador, le dije, esta escena ya está marcada. Le digo, ya está ensayada. Le digo, te voy a decir cómo es el marcaje para que sepas. Le dije, ¿tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Entonces vuelve a hacer otra marcación y le dije, no Salvador, aquí en este momento tienes que ir a hacer. A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú eres la directora o es el director? ¿Quién eres? Entonces volteó con el editor y le dije, no, perdón, pero yo no puedo trabajar así. Y entonces empieza a reír Cervoni burlándose. Me dice, a ver si puedes con este paquete. Ja, ja, ja. O sea, muy grosero, patán. Pese a que ya recibió un pago por lo que sería su primera presentación, aseguró que no regresará nada, ni teme ser demandada. Pedí que me dieran un adelanto, prácticamente me cerraron la fecha, me la pagaron. No me han preguntado, no me han hablado para decir que devuelva el dinero. No lo pienso devolver. Yo creo que es un poco, una pequeña retribución, muy pequeña retribución de todo el trabajo. Una reparación del daño. Sí, una pequeña reparación del daño. La guapa actriz comentó que se está dispuesta a regresar a la obra siempre y cuando se arreglen sus diferencias. Si este proyecto estuviera en manos de otra persona, y aunque estén los derechos en manos del señor Solares o del señor José Luis Ugalde, y si ellos me vuelven a llamar yo feliz de la vida, lo hago, feliz de la vida. Y yo estuve lista desde hace varias semanas atrás. Estoy lista. El personaje me lo sé de principio a fin, no solo con mis textos, sino con los textos de mis compañeros. Soy Gemara Argueta, siguen, sale el sol. O sea, yo le creo a Ivonne Montero porque es una mujer muy profesional, pero en base a los hechos, ayer estuve averiguando e hizo lo mismo cuando fue la puesta en escena de la doble moral. La productora en aquel entonces era Raquel Rico y tres días antes también abandonó el proyecto. Entonces aquí, en base a lo sucedido, yo pienso que algo pasa mal con Ivonne porque adquiere compromisos, ensaya y se entrega al mil y lo hace de corazón y luego se da cuenta que la producción está mal. Entonces, o no analiza bien la propuesta o desde el día uno que vea errores debería salirse desde el principio y no dejar que corran tres o cuatro meses y al final ella diga desde el día uno me di cuenta que todo estaba mal, pero renuncias cuatro meses después. ¿Por qué? Porque entonces sí está raro que haga eso. En aquel entonces, me acuerdo que la productora Raquel Rico refirió que llegó al teatro con Evangelina Elizondo, que en paz descanse, y que entonces llegó pidiendo aumento de sueldo, diciendo lo mismo que la trataban mal y que eran muy groseros, y que si no le aumentaban el sueldo y shalalá y shalalá, entonces se iba de la obra. No le pudieron cumplir los caprichos y también dejó la doble moral. Entonces, digo, ojalá me pudiera decir o le voy a hablar para preguntarle, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que no se fija bien en los proyectos y cuando cae en cuenta, pues, ya todo está mal. Y le aunamos capricho, que fue el otro musical, que ahí ella no tuvo líos, pero también era lo mismo, desde el día uno había mala organización por parte del productor y de Rodrigo Vidal, ¿no? Esa obra sí se estrenó, pero duró muy poquito, ahorita, como dos semanas. Y era malísima. Sí. En el largote reporteril hay un chiste muy conocido que cuenta un reportero que las recargas del celular duran más que Ivón Montero en los proyectos. Y en esta última dice, ahora le puse 50 pesos y me duró más la recarga que Ivón Montero a la reina de sueldo. Hay un problema con el tipo de proyectos que selecciona, yo no dudo de que es una mujer profesional, nunca. Muy entregada, muy entregada. Ni de su capacidad, ni de su talento, pero tal vez a la hora de elegir al proyecto es donde le está fallando. Y me decías que no va a entrar Sabine Moussia, que no se aventó. No, Sabine Moussia no se aventó el paquete porque nada más eran dos días para ensayar una obra muy larga y va a estar Marta Julia. Ahí estaba ensayando Marta Julia, los ensayos acaban hasta las 3, 4 de la mañana. Exactamente, pues Marta Julia, mis respetos, a ver qué tal sale. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.